Hola chicos que tal buenos días, hoy día es el ciclo día de la amistad es un evento organizado por ProBike que el primer punto de encuentro oficial es en el campo de Marte que ahí va a haber dos rutas, una ruta de 25 kilómetros que es una ruta familiar así la han llamado y una ruta de 60 kilómetros que es un poquito más exigente por tema de la distancia pero todo es plano, todo es plano al final según tengo entendido es más o menos así, a las 8 de la mañana es la concentración a las 8 y media parte la ruta de 60K, que es la kilómetros y a las 9 si no me equivoco parte la ruta familiar, la de 25 kilómetros ahorita viendo la gente ya me doy cuenta que como ya van a ser las 8 de la mañana me imagino que todos van a venir ya tomando desayuno entonces caballeros nada más tenemos que buscar ahí un lugar antes de comenzar la ruta para tomar desayuno porque a pesar de que va a ser pelotoño, me imagino que no van a parar estamos por la avenida Uruguay, acá nuestro primer destino es la punta hemos salido a las 8 y media en punto y creo que hemos ido a Venezuela o de repente a Argentina para llegar a la avenida Uruguay no, para llegar a la punta aire como es todo de bajadita, estamos yendo a un ritmo de 30 por hora más o menos relativamente rápido para estar en la ciudad pero como es pelotón es más tranquilo ¡Gracias! 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 yo creo que vamos a parar un ratito chicos ya llegamos a la punta acá estamos con la gente haciendo un pequeño descansito acá imagino que acabamos directo estaba rango porque es de calla por la costa verde estamos a punto de partir al segundo punto el segundo punto de barranco ah look at that la gente está que se queda por atrás a pesar de que estamos en el paletón y se va a pasar un poquito más rápido pero estamos que vamos a 25 por hora en promedio que no es muy rápido pero de mantenerlo después de 40 minutos más o menos y ya se vuelve un poco cansado los semáforos de salva me cago bueno ese cambio como que fría un poco la gente la gente la gente la gente es Llegamos a la plaza de Barranco En promedio de 25 por hora hemos venido Está bien, ¿eh? Buena velocidad Acá creo que hacemos la segunda parada Voy a buscar a la gente, a ver si las encuentro Problemas técnicos Se me ha roto un rayo Acá está el rayo que se me ha roto Está un poco desentrada la llanta Voy a ver si llego a esta emancipación Entonces que ahí lo arreglo Y de ahí ya Continuamos Estuvimos ahí en Barranco unos 15 minutos, no 20 minutos más o menos Y de ahí ya estamos yendo Al campo de Marte nuevamente Ya estamos yendo en dirección a Surco Según la ruta programada tendremos que entrar por Caminos del Inca De ahí deberíamos entrar todo San Luis Hasta llegar a San Borja De ahí luego Canadá, Arequipa Y finalmente Campo de Marte nuevo Y ahí acabamos la ruta de los 60K Acá ya de bajadita la gente se emociona Toda esta avenida Canadá es de bajada La gente ya empieza a apretar un poquito fuerte Se emociona, se emociona Estamos llegando al campo de Marte nuevamente Aquí está la gente Por atrás está bien Llegamos, llegamos Muy bien, ahí está la gente de Aquiles Bien, llegamos Cansado, un poco cansado Pero llegamos Vamos a ver si nos quedamos un ratito para el sorteo 6299 6299 a la 1 6299 a la 2 6299 a las A las A las 6299 a la 2 6299 a la 2 633 6ulates 6定es 6eme 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 60-02 60-02 60-02 por acá venga Sebastián por favor vengan los amigos de la vida bueno chicos ya no tuvimos suerte no aguardamos nada pero ya estuvimos ahí checando el sorteo se sorteó una bicicleta final ahorita ya estamos yendo a emancipación porque tengo que ver el tema de mis rayos bueno un rayo que se ha roto y tengo que ir a ver si si lo pueden reemplazar por uno porque se ha descentrado también el aro caballero nomás tengo que ir a checarlo por lo pronto ya me voy expidiendo entonces ya saben que si quieren ver la rota completa igual ya va a estar el link de Strava ahí en la descripción en total la rota sigue de 60k pero yo echo 80k por lo que vengo de los olivos también ahí dejo el link de la cuenta de Instagram cualquier cosa por ahí me pueden contactar listo nos estamos viendo hasta el próximo video chau chau